Muy buenas a todos chicos y chicas Moschgamer1 con I.M. Coldokun y Silver Drone Aquí en Pokémon MMO Y yo toda la puta mierda Vamos al gimnasio Pokémon Y después de... pues ves eso Oh no, un nadador Splash, soy el primero, al ataque Bah, seguro que eres fuerte y todo, ¿no? Un Sheldrard y un Horsie Espérate, espérate, que no te he dicho aquí cómo van las cosas No te he dicho aquí cómo van las cosas, nene Venga, va, hoja afilada, por favor Mátalo ya, anda Venga, a tomar por culo Oh, 283 Sheldrard Látigo sepa Y fijo que mueres también, ¿no? ¿No? Caramba, no, es su puta madre Me ha dado tres golpes Eso es bueno Pues hoja afilada Y a la mierda Nivel 21 Ah, Luisito, a tomar por el culito Ahora queda el Goldin Un Goldin, vale Voy a poner a Metapod Para... Esto va a salir mal No, para evolucionarle Ya, por eso Esto va a salir muy bien Looroformo Nivel 9 Oh, Dios mío Goldin es el Pokémon enviado por Dominguera Diana, creo que eso no va Ten cuidado que tiene el picotazo, eh Pero yo tengo a... El Visionario O sea, ya yo que ibas a sacarlo Hidropulso Perra, eres una perra No, me has quitado una puta mierda ¿Sabes lo que te digo? Rayo confuso Ya es que risas Ya es que risas nos vamos a echar Ah, bueno, 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 bueno Es verdad que he usado yo El rayo confuso Si lo llega a usar ella Sí que me doy yo A mí mismo Ya no está confuso Bueno Le has echado un poco de aire a la cara A ver, no Así no van las cosas Así no van las cosas Las cosas van así No, todavía no Espérate Tengo cuidado que no Es que como le doy es por... Vale, no se cura Todos son los líderes Cloroformo ganó 225 Y subió al nivel 10 Derrotaste a Dominguera Diana Guau, Cloroformo y Subvolving Ahora sí que es auténtico Cloroformo, papu Ahora con... Aunque tienes que subir a más nivel, ¿no? Cuando evoluciona ya Al 12, creo Para Somnífero y todos al 12 Pues ya sabes Congratulaciones, Yuko... Confusión Mira, Confundio fue el que inventó la confusión Ahora por Misty... Me voy a meter de hostias ya Tengo ganas ya de terminar con... Vale Espera, ¿dónde está Silver? Aquí Vale, primero vamos a ver el combate de Silver Luego el de Coldo y luego el mío Hay que dejar siempre a las mujeres primero Obviamente Es que... Yur waifu es trash Hidropulso Empezamos bien, ¿eh? Ya ves AirTaser AirTaser No sé, me dijiste tú que le llamas a ti En serio Cuando le haces un Impact Trueno Que es un ataque de mierda Y lo más... En serio, tío Estás paralizado y no te paraliza No te preocupes Porque es el enemigo Adelante, Carmen Adelante, Carmen Es que... Mira qué morritos que tiene la Carmen Ella es un guiado Me ha gustado de una manera evolucionarlo De un mordisco te lo cargas Eso es algo así, Kiko De hecho, ni si... Esta no tenía un Star ni un Goldeen O un Shiki En la serie, Shiki Adelante, dos cucharas Adelante, Alcazán Que no me puedes cambiar todavía el nombre Hasta llegar a la autocidad En la autocidad le voy a llamar con dos cucharas, tío Venga ¿Y qué más? Y teniendo en cuenta que te lo ha hecho el enemigo Te vas a atacar a ti mismo ¿Ves? Es que eres hijo de puta No, no soy hijo de puta Es que es así Y te vas a volver a atacar a ti mismo Ah, no Sico Rayo ¿Para qué le haces Sico Rayo? A ver, le he usado al ladrón Bueno, que también vale Ya no tengo ladrón con este ¿Te has gastado una MT para quitárselo? Tenía la MT para que pudiera atacar Y poder subirlo de nivel Sin tener que estar cambiando Vale, Coldo te toca pelear ¿Qué coño estás haciendo? Le está haciendo Pajos Le está haciendo una pajilla al teclado Le está dando Pa, 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 pa Al teclado El teclado El teclado El búho peligro Ah, el búho peligro Y está como He visto cosas Que sustituirían a cualquiera He visto cosas que perturbarían el... ¿What? ¿Qué? No está roto ni nada El búho peligro Es como Está montando un alboroto Es como cuando un niño le entra al berrinche Mamá, ¿me compras este juego? No Que me lo compres ¡Quiero juego! Es como lo de ASDF Movies ¿Por qué está el niño... Eh... 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 Fuego Quiero más joyas Es como No Yo creo que cuando un Pokémon Eh... Hace el ataque al alboroto Se pone como Mr. Jagger A decir cosas sin sentido Gritándote a la puta cara Y todo ¡Esto es una fiesta coño! Así Te ponen así ¡Cállate y cómete mi mierda! Ya va a leer Hugo Peligro Antes Speed 30 Mira, este eras tú de pequeño Una estrella contra una estrella doble El Starmie es como el Magnemite de agua Ya Joder, le sobraba pegamento a los de la primera generación Vamos, la lagartija En serio, sacas a eso contra... Bueno, si lo vas a matar Furia Dragón y a tomar por culo De uno o dos Furias Dragones ya lo mata De dos Pues eso Porque se ha hecho recuperación Como siempre Pero si solo tiene 5 pp, ¿no? Recuperación, da igual esta muerte No, tiene más Pues si Está haciendo lo mismo que la ha hecho el otro La vida está bailando Venga, va, otra vez para arriba Que no me matarán La vida para arriba La vida para abajo En serio, está como... No... La vida para abajo Este es el verano azul de Pokémon, tío No me matarán Vale, sí Al final sí Joder Es que ese Starmie era como Dragon Ball, tío En vez de tener que esperar que aparezca... Que aparezca Goku Tiene que esperar que aparezca la recuperación Venga, me toca mi duelo Hola, tú no eres de por aquí Una estrategia Oye Oye, era de Oye, ¿dónde dejas a tus hermanas? Y dice Misty Las mate Están muertas ¿Dónde están tus hermanas? ¿Sus hermanas también son líderes? Sí, pero son mancas como ella sola Adelante, cloroformo Hostia, no la he cambiado Bueno, mira, pero Porque yo creo que la de la cuarta medalla no era hermana No, la de la cuarta medalla era la tía loca de los poderes psíquicos La de la cuarta es de planta Eso Oye, ¿por qué hago? La quinta es la de... ¿Por qué vosotros os han pedido con estarme Y a mí con estar yo? No, de... Hostia No tiene ataques psíquicos, ¿no? No Tiene hidropulso, rapidez, recuperación Recuperación y recuperación Bueno, vamos a calmarnos Ayer cuando estuve... Cuando estuve... Farmeando experiencia Me soltaron una cantidad de... De pokeballs, tío Venga, va Sí, en una que te observé yo de repente veo que suelta una pokeball a lo... Hoja afilada, venga, majo Sí, sigo usando recuperación hasta que yo con hoja afilada dé con un golpe crítico y... Y me ría Y te reviente los... Que no sé si tendrás, pero... Mira, estamos haciendo la repetición del combate de Cold Dog Se recupera, pero cada vez tiene menos bebida cuando se recupera, así que... O eso creo Jon Snow, Jon Snow, que no sabes nada En serio, este Starmie es como Jon Snow Parece que lo matan, pero no Y luego lo matan, pero vuelve a rev... Revive, no pasa nada Dios Echale un drenador a Escoño Sí, es buena idea Ahora es cuando falla, ya verás ¿Qué te apuesta que falla? No, pues no Echale polvo veneno también, tío Sí, eso es lo que quiere, que le eche un polvo No, eso es lo que yo quiero Esta puta misti mal follada que has notado a lo tuyo La verdad es que sí, pobrecito Luego que se vuelve una fucker Con el guiar a dos ese Sí, tío ¡Hala! ¡A tomar por culo, hija puta! ¡Que no! Espérate, que te has quedado un pu... ¡Saque a un punto de vida la maricona! Ven aquí Que te voy a poner los pezones tiesos La puta mierda Joder, ochocientos y pico de experiencia Madre Bueno, a ver, ¿cuánto me vas a durar tú, Stardew? Venga Que no te confunda Me va a confundir Pues el Vecritico no es muy eficaz Uy, ojalá te hubiese... Debería haberte confundido, tío Toma, toma azote con el látigo cepa ¡Joder! ¿Este también? ¡Madre! ¡Uja afilada! ¡Venga, ya, toma por culo! ¡A la puta mierda! ¡Oh, derrotaste al líder de Misty! ¡Guau! ¡Eres demasiado! ¡Muy bien! ¡Toma la media cascada! ¡Ah, sí, me han dicho nombres para mis Pokémon Ahora los voy a cambiar Te dieron... Te buscaron el de... Espera, te los busco yo y te los digo Que no, que si lo tengo ya abriéndose el vídeo Ya está, abrido Abrido ¡Puedes cortar con tu MT! O sea, MO, perdón Mira, vale, le voy a enseñar... ¡Pajaraco! Le voy a enseñar a mi Ibi... O sea, a mi Ibi Sur Le voy a enseñar Hidropulso, tío Que puede No, la verdad es que no, pero... A ver... ¡Ah, por cierto! Sí, se me ha olvidado deciroslo Espera, ahora os lo digo, eh A los que me estáis viendo A esto ya se lo he dicho Eh, bueno Cloroformo lo voy a dejar Porque sinceramente no quiero que forme parte de Niki No quería evolucionar A ver, atrapé un Shams Ryu Es que no me pudo resistir Le llamé el Pelotas Y un Ratatake le llamé el Ratita Que la verdad es que tiene... Creo que tiene IVs bastante buenos Lo de IVs no lo entiendo Pero tiene 16 IV en PS 29 en ataque 20 en defensa 16 en ataque especial 30 en defensa especial Y 10 en velocidad No sé si estará bien Mal, regular O... O es un pene A ver A Spiro Lo vamos a cambiar el nombre Y le vamos a llamar Pajarraca Porque es no hembra No, Pajaraca Pajaraca Sí Bueno, yo creo que quería decir Pajarraca Pero bueno, Pajaraca Y yo, dude Piedra Piedra con brazos Piedra con brazos Ah, espera Clefairy Me han dicho que le llames Luna Algo obvio Porque evoluciona con piedra lunar Que todavía no le he evolucionado Que todavía no le he evolucionado Sinceramente Pero si tú no vas a tener a Matzamp O sea, si se va a llamar Y el mío se va a llamar John Cena John Cena, vale Pues entonces este es Dwayne... No, Dwayne Johnson no Lo voy a llamar The Rock El nombre muy original Es una roca con brazos The Rock Y a este A Paras le voy a llamar Puta Z Oh my god Me encanta este Dratini Paras se llama Ahora se llama Pajarraca Para la tercera medalla Hacértelo con él Bueno, ya tengo un Pokémon de tierra Que es el señorito... Hostia, espérate Eh, ¿a quién te sacaba primero el rival? ¿A Pidioto? Sí, nivel 17 No pasa nada Aquí voy con mi Giodu Le voy a arrancar la cabeza Un Bolem Shiny, tío Es el mío Dile que me lo dé Lo vende por un millón de... Hater Hola, monstruo ¿Alguien tiene un millón de doscientos? Los... 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 Son muy raros de que te salgan Pero si te salen Los vendes por una tajada ¿Queréis ver mi combate Pokémon? Rock Pidioto se pongo en enviado por rival Hater Adelante, The Rock Rock Si te salgas lo que The Rock está cocinando Si te salgas lo que The Rock está cocinando Pidioto usó Tornado En serio, Tornado contra The Rock Si te salgas... No tiene Toma, desenrollar, anda majo No 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 Pues nada, desenrollar se va a ir haciendo más fuerte y más y más Luego te va a sacar a Ibisaur, eh O sea, vuelvo a subir Pues Ibisaur lo tengo yo Me sacará Charmeleon Charmeleon Y el Roca... O bueno, Charmeleon Y el Roca es fuerte también contra el fuego Llevas lo que me va a durar A la meta, eh Hijo de puta Luego te saca a Rattata y a Abra O a Abra Sí, Rattata A la puta mierda Charmander El último Pokémon que saca es un puto Abra y solamente tiene Teleport Es la experiencia gratis Y saca tu Pokémon de menos genial Eh... Si deja de atacar con desenrollar, sí Pero me da que no va... no va a pasar Ja, 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 ja Anda que le... que le... que le... que le... que le venca a todos sus Pokémon con un... con un puto Geodule, tío, tiene... ¿Qué pasa? Yo lo hice con... con un Warthotel medio muerto Literalmente Ala, ya está Lo hice con 5 de vida A tomar por culo ¿Ves? Por eso... por eso es de rock, tío Bueno, pues... ahora tienes que aceptar el puente y todo a la derecha, venga Tú puedes Oye, calma Ya has ganado No, 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 te he pegado una paliza No te he ganado, te he pegado una paliza Te he dado una paliza Que tú me ganaste la primera vez, pero... nada más Y... porque hiciste trampa No, la verdad es que porque me metió un crítico, que si no... El crítico es real En el fondo me das pena, te lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí Claro, pero... Siempre vas a... a trancas y a barrancas detrás de mí Sí, pero ¿quién va ganando? Yo ¿Qué se supone que es lo que me ha dado? Joder, en serio ¿Te estás haciendo el puente otra vez, coño? Sí ¿Qué se supone que es lo que me ha dado? Este pavo Eh... el recordatorio Como el recordador No, pues no te lo ha dado O sea, hace la animación de que te lo da, pero no te lo da Oh, cuide, venga va, adelante Vamos, visionario Aire afilado ¿Aire afilado? ¿O a quién le decías? A ti Aire afilado te lo aprende por nivel Eso en el juego normal no, eh Que no sé, a mí me lo aprendió por nivel Vamos Yo también, yo también le he dicho Me he dicho Este aprendí este ataque El aire afilado es un ataque que pusieron en blanco y negro No, 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 no te pasa Es de blanca generación Cuarta o tercera No estoy seguro Me parece que de cuarta Claro, cuarto es blanco Tercera generación Pero es que Pokémon Rojo Fuego ya es tercera generación Cuarta es Perla y Diamante Ah, es verdad Sí, 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 calla Rojo Fuego y Verde Hoja son primera generación Están en la región de primera generación Pero la Pokédex les llega hasta la tercera generación No ves, no ves que esa corona es Rubi y Zafiro Eso ya sí que no sé si es verdad o no Estoy sacando a Zubat porque a nivel 22 Joder, Bellsprout, en serio, que guay Lo que me voy a divertir Yo me voy a ir a... A Ciudad Karma Ya te vas, ya nos abandonas Qué perra es Es que yo ya me he hecho ese puente tres veces Y el camino de la derecha dos veces Chica amarga Envió a Pidgey Mordisco Un momento Tornado Joder, por fin atacáis a Visionario, tío Encima golpe crítico Y solo me quitéis 12 puntos de vida Bien, ok Odish 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 Perfecto Aire afilado Uuuu, casi Ácido Hola, en serio ácido Contra un Pokémon de tipo veneno En serio me lo estás contando A la puta mierda Odish Uy, casi Sube al nivel 21 Al nivel 22 tengo a Golbat A ver tú, niñato Calla, niño rata Vete a jugar al COD Echans Joder, quiero ese Pokémon Cuando llegues hacia la banda Bea por Ghastly Toma Toma Echans Espera que lo retiro Y te saco a Sanryu Vale Rayo confuso El Visionario usó ataque ala Si, el pueblo de la banda no voy a descansar hasta que tenga a Ghastly A ver, puedes comprarlo Eh, ya, pero no me voy a gastar el dinero en un Pokémon Pero el dinero Cuesta dos mil A no ser que sea un... Lo repito, cuesta dos mil Quizá, y lo venden al 15, 16 Ataque ala Contra Echans Eh, ahora después de este combate Tengo que parar un poco el vídeo, eh Como quieras No, no, no quiero Pero tengo que hacerlo No sé cuánto tardaré Oye, me has machacado Te lo he advertido, pero... Has hecho lo que tú has querido Bueno, aquí lo dejo Ahora vengo, eh Vale, ya he vuelto Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya he llegado A ver, la cuarta El poder de lo sensual Porque soy la Taric A Jinx la voy a llamar la Taric Si la consigo, vaya Eh, necesitas un Poliwil Y vas a Ciudad Celeste A la casa que está justo al lado Del centro Pokémon Creo Que es la de... Al lado Y te dice Eh, mi marido colecciona ¿Es la única forma de conseguir a Jinx? No Yo creo que la isla esta de Artic 1 Creo que también se conseguía, ¿no? Sí, pero te quiere decir que... En verde hoja Al menos Sí, pero te quiere decir que te sale más rápido Eh, tu Spearow cambiado por Farfetch'd Ah, vale Entonces tengo que atrapar otro Spearow No El Spearow que tienes Si no lo vas a usar Lo cambias Sí, porque luego Fearow aparecía salvaje, ¿no? Sí Vale Entonces igual si lo hago Si no lo vas a usar Es como Yo estoy en la cueva de Iglet Que voy a por Un tipo tierno ¿Quién tenía Farfetch'd? Eh... En Ciudad Carmín Sí, sí Carmín, Carmín Sí, ya sé cuál es Creo La casa que está justo al lado de este Perdón Barra de Tarea Salvaje apareció Tengo seis repelentes Los seis los he conseguido El otro día farmeando Contra Pokémon Pues yo Me he metido Me he metido Contra un entrenador Y no tenía pociones ¿Por qué? Porque las dos pociones Que me quedaban Se las ve a... A Coldokun A Coldokun Él se puede llamar Coldokun Y yo no me puedo llamar Silverchant Venga tío Diglett En el juego no paráis de salir Y aquí no me salís Vale, muy bien A ver que me sale ¿Para qué quieres un Diglett? Porque no tengo ningún tipo de tierra Ni nada Para pelearme contra el líder de Geonach También es verdad Coño, captura en Sanryu Que mola mucho más Que esa puta mierda Además es exclusivo De Verde Hoja A ver, venga Contra el último Yo soy el quinto Voy a acabar contigo Y luego te toca Al... Al... Guau, eh Vas a acabar conmigo Con eso, eh Mira Yo te saco un Zubat Ten cuidado que luego te toca a este Luego te toca al... El Team Rocket Que te dice ¡Eh, únete a mí! En serio Has... Has fallado ese ataque, Zubat Es tan visionario que... Que falla ataques, tío Solamente para... Para darle esperanzas O sea, a su rival He capturado un Diglett Que es bueno en ataque físico Que bien que por lo menos Magnitudes es categoría física Enhorabuena Enhorabuena Has ganado a nuestros 5 entrenadores Has ganado un premio fabuloso Una pepita Misterioso ¿Te gustaría irte al Team Rocket? ¿O no es un grupo? Ja 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 Mira que si, que si si no os mataos, tío Que hasta As os gana No me jodas Es que os gana hasta As Que mía que As es manco, eh Tío, Diglett Tío, Diglett Eh? Diglett parece un pene, tío Cuando lo tienes fuera siguiendo, tío Tío, os da... 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 da un poco de miedo Son B Son B, Ekans Ah, no, espera Vamos a pelear Zubat contra Zubat Me estoy mirando con Azulito Que era mía El Ding Blasters Eh... mi... mi Zubat tiene la habilidad esta de que impide retroceder Que basta Pero, pero en la descripción pone Impide el retraso Eh huh huh Eh huh Eh huh huh Cuando se te pone todo chulito aquí al lado Le sacas a a ahh Es que a tu Gui arados Oh?ые mordisco No no, mía, mía, Ekans Un Magmar como mola Ekaans Así no es el mordisco El mordisco Tiene un Cutterbee Y un Mider Oh my God C'o mi piedra Ah, eres genial, ya lo sé ¿Qué? ¿Qué adicionario es ese Bobby? Ya está, vete a tomar por culo. Nos vamos. Mira. No, no me tengo. Ya tengo a Golbat. Este es para irse a joven. ¿Este? Sí, el de ahí es para irse a joven. Y este es para la historia. Ahora te aparece el tío y te dice, eh, pues vaya. He encontrado una MT, la 54, ¿esa cuál es? Eh, atracción. Eh, sí. O sea, 54, no, perdón, 45. Atracción, eh. Más adelante está lo de daño silo, ¿no? Creo que me van a llevar. Uf, casi, casi me meto. Me han dado el paquete y todo. Acabo de bajar del monte Moon, pero estoy listo. O sea, casi me voy a joven, chaval. ¿Por tonto? Pero si hasta que no tengas la cuarta medalla no puedes irte, ¿no? Sí. Pero si llegas a Ciudad Carmín, eh, ha ido, eh, cuando vas a ir al SSANE, para ir a por corte y todo eso, hay otro puerto. ¿Ah, sí? Por el mismo, por el mismo camino han puesto como un puertecito pequeño, o sea, que es el mismo puerto, que es un copia-pega, que cuando te acercas te aparece el profesor A. Sí, vamos, ahora, ahora, ¿no es un espejo? Algo así, te aparece el profesor A que te dice, eh, 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 si te vas a ir, toma el correo para el profesor de la región de allí, que es el profesor Avedul. Y, pues, te dicen, vas a montarte y tú, sí, no, pues vale. Y nuestro amigo Koldo, pues casi entra. Y tendría que, pues tendrías que empezar desde cero, tío. Y si te voy a aventurar otra región con Jomach. Y si nosotros, que es mucho peor. Que hasta que consigamos la liga Pokémon y eso, no iremos hasta joven. Mira, un señor acaba de volver. Mira, un chaval que se equivoco, ¿qué tal puede ser que se va a jugar? Sin enterarse. Me voy a ir al SS. Yo todavía, nada. Report Silver, no SS. Joder, que joder. Te voy a pegar una hostia. Si son pequeñas, dos. Sí, una hiper poción. Mira, 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 mira como rechazo tu combate. Tú eres el típico que vas por ahí. Voy a ir retando a todo el mundo. Pero no saco mis Pokémon para que no vea los que te vas a matar. Toma, otro, otro, otro super poción. Un tío de aquí tiene a Jonsina. Onix. Me van saco una cansa del 21. Venga va, patada baja contra Xeonyx. Patada baja. En este juego pega un puñetazo. Oh no. Un marinero. Un marinero. De agua dulce. Sailor Moon, marinero lunar. ¿No? No lo sé, pero me saca un 7. Sailor creo que era marinero o algo así en inglés. No lo sé. Es caro. Adelante. Come plátanos. ¿Cuál picarate? Tentacool. Qué pena que mi Pikachu sea fuerte en este barco. Qué hijo de puta. Como tiene la categoría... El pica pica es fuerte en ti. Jajaja. Como es agua veneno tío. No le gano solo un impact true en un día que tiene Jonsina. Come plátanos intenta prender Chirrido. Claro. Ahora mismo le quito movimiento sísmico, golpe karate, patada baja y arañazo por eso. Yo le voy a quitar Grunido por doble equipo a Pikachu. Bueno. Eso está bien. Es que eso por lo menos está bien. Ya era hora, ¿no? Espero que me aprenda Rayo o algo. Porque es que... Impact Trueno no tiene tanto daño. Eh, hay una MT. Las MT... O sea, Trueno y Rayo se aprende también. Sí, pero te quiero decir que... Y también Onda Voltio. Y podía haberla comprado. Pero Onda Voltio no te la daba alguien. La tercera medalla. Por eso lo digo. Nivel 22, Vivi Sur. 21, Monkey. 22, Golbat. 21, Geotwood. Voy a poner a... A mi palomococo. Cuando te sacan un Zelda nivel 21... Una cosa, corte. ¿Corte dónde se aprendía? En el barco. Ah, en el barco. Vale, vale, vale. Vences al rival otra vez en el que... Ahora su Abra es un Cadabra con confusión. Su... Charmander en tu caso es Charmeleon. Y su Raticate tiene cáncer. Su Rattata es un Raticate. Tiene cáncer y se muere. Que solo lo veces esta vez y ya... Ya no lo vuelves a ver. Se muere. Lo mataste. Se murió. Le dices esta preocupación que le dio a un chungo. Le dices una úlcera. Me ha sacado un Slowpoke. Un tío. Joven Dane. No estoy enfadado. No que va. Marinero Dan. En serio. Aquí debería estar Forrest Gump. Teniente. No. Pero es que no se hayan visto la película. Que se la vayan a ver. Pero eso sí. Que se la vayan a ver después de ver este vídeo. Claro. Y de dejar su like. Hombre. Porque si no la hay no le de. Yo no. Yo no me había visto la peli. Y un día que estaba viendo la tele y dieron el anuncio y me quedaron. Hmm. Mira. Me la voy a ver. Me la vi y me gustó. Doble patada. Que perra. ¿Quién quería un Ekans? Yo. Ahí en la... Ruta a la derecha de Ciudad Carbun. Ya, ya lo sé. Ve más a la derecha. Hay muchos objetos. Todavía estoy yendo para lo de Bill. O sea, no me metáis. Que vosotros lo hagáis fuera de cámara no es mi problema, eh. Tenemos que levear. Me da pela, tío. Podéis levear contra Pokémon salvajes. Que es lo que hago yo. Sí, claro. Ah. Luego nos quejéis y tardo. Eso pasa por adelantaros. No. Es que... Leveando contra... Salvajes se tarda demasiado. Tampoco se tarda tanto, eh. Joder, que no. Y si os sale un Shiny, ¿qué? Que a mí no me ha salido todavía, pero... Pues ya está. Como si te sale un Shiny es la de... Claro. Si me salís en Shiny a mí, ¿sabes? No, no. En estos juegos siempre se puede sacar la cartera. Si... Si das dinero y te compras... El estado donativo de 30 días, que te da... Experiencia, posibilidad de Shiny y... Y... Eclosión de... De huevos. No. O sea, para cocinar huevos tienes que comprar. No. Hace que sean un 10% más rápido. Ah, vale, 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 vale. ¡Eh! Hay Magnemites aquí, eh. Ah, ya. Hay Voltors. Y... Tío, este no es japonés ni nada, eh. No, que va. M... 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 escucharás o no otro yo te he eliminado no sé si eres de tierra o mar pero para para y habla habla conmigo pero si me has parado tú gilipollas hombre por fin uno que no que no ha derrotado un solo golpe pescador beltrán pedazo nombre o sea yo me llamo beltrán y yo y te pego ahora es cuando uno dice dice en los comentarios pues yo me llamo beltrán vale vale pues a ti no te pega yo me llamo beltrán y es que me miro en el pecho y me pego a mí mismo aunque ya lo haces jaja no realmente te tienes que querer a ti mismo dulce aroma pues no no quiero aprender no quiero olvidar ninguno de mis ataques o carmen ha aprendido furia dragón el charmeleon de coldo y me ha salido worth y te haber pagado 500 dólares por esto yo soy un buen chico y tengo novia vale pues mira mira como te derrotas yo soy un buen chico y tengo novia eh yo soy un buen chico y estoy más solo que la una pero yo no jaja es que es como eh soy buen chico y tengo novia y es que es que llamemos a que llame a mis amigos y te aplaudamos quieres que llame a hermano mayor joder yo soy su hermano mayor oh no me así sigo utilizando mordisco contra contra yo majo magnitud 7 venga me canso a tomar por qué y por qué no tengo terremoto que si no terremoto aún no terremoto ya es demasiado abusivo pues la gente lo vende nada terremoto lo combinas con un pokemon volador o que tenga levitación y fuera osea que 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 a mi derrot lo voy a combinar con mi pitiotto lo pitiotto lo lleva en la pierna en verdad tu los juntas y tiras uno contra el otro y dicen un error de aquí una cosa en este juego se pueden fusionar pokemon el otro día decía un tío oye como se fusionan pokemon en este juego a ver te estás confundiendo esto no es digimon crosswords no sé si me explico como se fusionan pokemon para hacer más fuertes tus pokemon algo así dice dijo el tío igual me quedé con cara de qué una cosa eh magicart te lo daban en carmín bueno te lo daban entre comillas el magicart te lo vendía el del centro pokemon antes de mtmoon bueno pues no lo he comprado me la pelas simplemente ya me saldrá un guiado salvaje no en carmín te dan la caña vieja le pongo a la hubbub a mi rocódromo no tío ya no le puedes cambiar el nombre autodestrucción magnitud al 18 tiene un entrenador de la ruta carmen usó furia dragon carmen usó furia maricón como se ve en este en este juego magnitud como un arañazo carmen usó como rayo hielo si un viejo que le ganas que tiene dos growlitz sabes lo que me ha dado mil doscientos y pico de dólar joder qué puerta era la tía que te curaba los pokemon contra odysh voy a utilizar a el visionario otra vez que desde que es golbat no lo he usado tú ah ya he evolucionado sí joder lo he dicho antes lo que pasa es que como estás a tu puta bola pues no te enteras claro que estoy a mi bola pues deja de atrapar yodus y sandrius con desenrollar ostia la voy a retirar a mi odysh y te voy a sacar un pichy a ver que por mucho que alteres el resultado no no va a cambiar las cosas osea los productos no van a cambiar la ecuación me ha salido bien carmen estaba quemada a 5 de vida y me quedaba muy poco para subir de nivel lo que he hecho he terminado matando al cabrón y he muerto por la quemadura oye por lo menos ha subido al 24 joder otro odysh tío mira la caza es lo mas seto que hay en el juego tío hasta que tu se haga recuerda como se nota que con dos cucharas es mejor claro puedes comer el puré mas rápidamente los jitos me los como no 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 Yo simplemente me estoy pegando con todos Vuelve, vuelve, para Pues de que te sirve estar en la serie Si ni siquiera sales en la pantalla No se, pregunte, eh Pregunto Salgo en lo justo ¿Cómo? El jugador me ha bloqueado ¿What? Me siento peleando contra este subnormal A ver, cacho retrasado Guau, eh, Drowsy Guau La cosa es que Drowsy me gana Ah, bueno, vale Retíralo Solo tienes ataques psíquicos Eso Solo tiene confusión ¿Y? 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 No, por dos No te hagas eso ¿Golding? 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 Al veneno también le afecta el psíquico Ya, pero el planta no Al planta también le afecta el psíquico Al planta no le afecta el psíquico El psíquico solo le afecta al bicho O sea, no, perdón Al bicho no Al veneno y a la lucha Punto Serán los únicos a los que afecta Cierto El fantasma Lo evocó El fantasma es el siniestro Al fantasma le afecta, sí, solo el siniestro Y el fantasma Fantasma y siniestro Vale, devolveré la MT que he robado Pero yo no la voy a devolver, se la creo pa' mi Excavar Igual se lo enseño a Sanryu O igual no A ver, ¿qué querías, Golda? Me tienes bloqueado ¿Cojones? ¿Cómo que te tengo bloqueado? Me pone que me has bloqueado ¿Y dónde se mira eso? Le das a la V Te aparecen las personas Y pone Lista de bloqueados ¿What? ¿Por qué? Me odio Me voy Razón del bloqueo Right click Oh, pues te desbloqueo Ya ves tú No sé ni por qué te he bloqueado Pero bueno, ala, desbloqueado En serio, qué patete Como he sacado un Pikachu Nivel 23 Le saco yo a Palomo Cojo 2 ¿Qué? Y no me hace impacto Ah, vale Que quieres a Golem Evolucionado tú Intercambio cancelado ¿What? ¿Le habré dado yo? No sé Aceptar Confirmar Intercambio Sí Ah, vale Porque yo no te doy ningún Pokémon Vale Creo que es por eso Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Lo único que se te llama aquí ¿Qué? No sé No sé No sé ¿Le evoluciono yo? Sí Sí ¿Rocódromo es evolving? No tengo los datos de golem tambien Yurrokodromo is evol tu puta mierda A ver, pero esto te quito que no te puedo pillar Ahí, intercambiar Dame a mi manqui Espera, es mi manqui? Si, es como el plátano No me fio de ti Que confianza tiene en nosotros En ti menos silver, no te preocupes No tengo ni siquiera un manqui, asi que no te puedo estimar Yo si que no tengo manquis, no me gustan Yo solo los capturo cuando no tengo un inicial bueno Yo tengo la ventaja de que me gustan todos los pokémon, asi que Ostia, aqui hay pokémon salvajes, es verdad, no me acordaba Yurrokodroma Ahí aparece Vesplom Pues tiene la vida amarilla, eh, el puto, el puto Ibisu Quita, coño No voy a preguntar como Diglett esta en un barco Diglett 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 Oh, un Pidgey, que guay No, no tengo ningun Pidgey Bueno, la verdad es que no, tengo un Pidgey otro Pero que se note la ironia Hum Ah, SoundsRyu lo ya lo entrena de fuera de cámaras ¡MiauF! Mal salido, miauF Como? Y, después cree que casi le doy a Remolino Tío, Rokodromo tu eres una bola de mierda 17 Pokeballs Y 10 de ellas las compre Las otras 7 me las dieron los Pokemon ¿En qué parte está este tío? Atapando un Meowth Ya está Meowth Guau, a este Meowth le pienso enseñar día de pago No, tiene que aprender día de pago Eh, Gatete No, Ergitano, le voy a llamar Ergitano Llámale Bien Dicho Yo a mi Kabuto le voy a llamar Richard Oye, déjame enseñar, déjame Ergitano Ergitano o dame los oros Pero llámale Bien Dicho No Son los que se hayan visto la serie En latino también dice Bien Dicho Bien Dicho Me sale un Besprote Vamos, Palomocojo Voy a ver si me sale, a ver que tercer Pokemon me sale O cuarto, cuarto Pokemon me sale Meowth ahora se llama Ergitano Hay un señor que se va peleando en el gimnasio aquí dentro Otro Meowth ¿Quién quiere un Meowth? Vendo Meowth Oye, ¿y se lo atrapa y lo vendo? Nada No puedo, no puedes huir ¿Cómo que no puedes huir? A ver Esto no va así No puedo huir, vale No, tranqui, tranqui No puedo huir Remolino Ah, pero fallo Vale Vale Pues muy bien Pues me voy a llorar No voy a llorar a la casa de este señor Ese es el señor guardas El dame tu Pokemon Yo lo cuido No puedo que me cuides nada Lo jodido es que le pudieras dar un Pokemon Lo malo es que hay veces que te cambiaba los ataques y era un miedo Oh, vaya, sí que tiene rayos hielo Se lo voy a cambiar por granizo Oh, con que tienes un aracazón con psíquico Con paz mental y ataques Busco un ídora macho ¿Quieres cambiarlo por mi ídora hembra? Pues mira, no tengo ni a ídora macho Lo quiero, pero no Ya lo tuve en el Pokemon Rojo Fuego cuando hice la serie No me atravieses Ya está, este ganador No, puta No valen las bicis, no valen Ahora es cuando me monto encima de Pidgeotto Os jodéis, hijos de puta Y se cae al suelo y se muere aplastado ahí La gente suele perder cosas en esta vía subterránea Ya, pero como no tengo el buscaobjetos Oh, sí lo tengo, pero ni me da cuenta Hola, casabichos Voy a observar Un cazabichos, ¿eh? Tienen ataques muy... Tienen unos Pokemon muy putres Pues como todos los cazabichos O como que son todos los cazabichos A mi me traigo saca un... Un Beedrill al 16 Y... Un Butterfree al 12 ¿Qué hace con un Beedrill al 16, tío? ¿Por qué no tiene un puto? Beedrill Y un Weedrill también Ah, vale Yo he vuelto a pelear contra él con él Yo he vuelto a pelear contra él A mi me ha salido un Beedrill al 16 y un Weedrill al 9 ¿Has vuelto a pelear que tienes el buscapelea ya o qué? Sí, también tendremos como un de aquí abajo Ah, yo que sé Evité pelear con todos Y ya luego... Yo recuerdo que en Pokemon Rojo Fuego Cuando lo tenía en la Game Boy Advance Solía pelear con todos para conseguir dinero Principalmente Ahí está Hay gente que usa este método Pero con un... Con un Persian Con día de pago, tío Claro, es lo que usaba yo Matar solo con día de pago Es lo que usaba yo Vale, este tío tiene a Squirtle Los dos tíos que están escondidos... Que están ahí mirándose de cara a cara El tío tiene un Squirtle en el nivel 20 Ah, sí Sí Aunque a mí me sale al nivel... Le voy a presentar a mí, Isu Bueno, que a mí me aparece al nivel 22 Mira, qué peda con él Campista Richie Adelante Squirtle Espera, espera Adelante, Isu A mí solo me quedan dos Pokemon para levear al 24 Mordéis como... Hoja filada Ah, por cierto, no sé si lo sabéis, pero... Bueno, no sé si lo habréis jugado o no Pero el primer capítulo de Life is Strange Está gratis en todas las plataformas para las que ha salido Equipos 360, Xbox One, Blade 3, Play 4, PC, Vita y PC Pero durante un tiempo, sí No, creo que para siempre ya, eh Joder La gente que lo haya pagado De hecho, yo lo tengo gratis el primer capítulo Y bueno, de momento está chulo Está chulo Hombre, un Pikachu ¿Qué vas a hacer contra mi Pikachu? ¿A avanzar mi impactura o no? Tal vez Te paralizo No, ataque rápido Espérate, espérate Polvo veneno Voy a usar mi táctica Warra, tío Aunque primero se empieza por entrenadoras Así obtienes un plus de absorber vida Venga va, entrenadoras y polvo veneno Tú, un Game Master ¿Un qué? Un puto Game Master Ah, sí, allá anoche cuando jugué, cuando estuveendo Me salió un tío diciendo Os calláis, os bloqueo a todos Os paneo a todos ¿Dónde? ¿Dónde está eso? En el centro Pokémon En el centro Pokémon O sea, de repente entras y ves Pídele pelear, ya verá lo que te salga Te saca Venga Es el tirón este Sí Le he dicho, hola guapo No Ahora que sea inglés y la de... Y me pones yo Y el colmillo Me rechaza, tío Pero que te ha rechazado El combate Le voy a preguntar ahora si quiere entrar Y la de... La de... ¿Qué crees que te...? ¿Mis Pokémon Sinis? Bueno, todo ¿Qué me sobran? A ver... Jamás te había visto por aquí Espérate que ahora no te vas a olvidar de mí Te estoy diciendo Me da una cuchara a Thor Está muy caro ¿Qué? ¿Qué? Y eres cuando me dice Baneo permanente Para Silver Dice que no tiene nada para cambiar No me quiere dar nada No me odia Claro, no tiene nada para cambiarnos Solo eres el Game Master No solamente tienes que dar un código y tener todo lo que quieras Solo, solo No hay que hacer nada más Tío, yo solo... Yo solo pido una cuchara torcida Es que están a... A mínimo de 40 Domingueras Chío ¿Esta qué? ¿La novia de Alex el Capo o qué? Yo solo pido una cuchara torcida Yo solo pido una cuchara torcida Es que están a mínimo de 40 Domingueras Chío Hostia, que tengo más nivel a mi Golbat Que a mi Visur, ¿no? Y a Rocodromo lo tengo 3 niveles por encima de cualquier año Ah, no Y Visur lo tengo al 24 Pues mi segundo más fuerte... Diría que es Golbat Y encima que dije que... Buah, este Zubat va a ser una mierda Yo tengo todo eso al 24 Excepto... Palomo cojo 2 y vamos a comarnos Yo a... Yo a este a... 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 Voy a... Voy a esperar un poco antes de... Joder tío, ¿solo tienes Pidgeys? Bueno tía... Voy a esperar un poco antes de... De evolucionarlo a... A... A estas evoluciones Yo tengo a todos al 21 Menos a Rocodromo que está al 25 Yo tengo a Golbat al 23 A Ivisur al 24 A Sanrio al 8 A... 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 A Youtube... Pues no se porque no me aparece A... 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 Español? No... No lo hables. No... No lo hables significa que no se ... Que no sepas escribir... Por dios... Ya me voy a decir no hablo ... No hablo español... Eh... I... I no speak Spanish El juego de rock Tiene un rat y que ya, ten cuidado Guao ¿Y qué me va a hacer, hipercolmillo? No sé Es mejor superdiente, que te baja la vida a la mitad Mira, mira Venga va, desenrollar Mordisco Un golpe crítico Desenrollar, otra vez Venga va, a la puta mierda Es que los Geotwits están rotos, tío Yo no le veo ninguna grieta Que polla tiene... Ah, este tío tiene un Jinx Ten cuidado, te sube Jinx Ah, no Esa, cabrón, se muta la bici Ese, ese sí que es Carmen de Mylena, tío Uy, sí Voy a ver qué Pokémon me sale por aquí Zas, un Meowth Joder, estoy de los Meowth hasta los huevos, tío Luego cuando los quiero no me sale ni uno, tío Al 20 y tanto se evoluciona Persian, ¿no? Sí, pero lo que no me sigue al nivel exacto Quiero a usted, maldito gorra Eh, lo venden De Al-Seltai, de Al-Seltai Más al-Word Lo venden por mucho dinero O lo puedes comprar No puedo matar a alguien y quedármelo No Bueno, me voy a sacar a Monkey, venga ¡Un Obra! ¡Hostias! Salvaje Pues ya sabes, Super Bowl Eh, sí, como si tuviese Ah, Pokéball A tomar por culo No creo que lo atrape, pero bueno No, no lo vas a hacer No Dale por sentado Usó teletransporte Puedes irte a la puta mierda A ver Vícius Igual debería haberla comprado en su momento Ya, pero no apetecía No, pero ¿Para qué quiere un Abra? No, yo digo la cuchara torcida Tal vez Es que igual necesita tres cucharas, tío Claro, una en la boca A los Oro ¡Hostia! ¡Un Bellsprout! Joder, es un Pokémon que necesito No te sé la ironía Porque como no tengo ningún otro Pokémon Planta Veneno Pero no, así lo voy a atrapar ¿En este juego pueden conseguirse legendarios? No Bueno, sí Solo Mewtwo y Rayquaza, creo Sí Y los pájaros Creo No sé Ahora, adiós Bellsprout Ya lo tengo Más que nada lo atrapo para... No te sé la ironía No te sé la ironía A este lo voy a llamar Bocachancla Cuando no sabes ni escribir Mewtwo Pero lo intentas escribir Venga va, voy a intentar A ver, el siguiente Pokémon Joder, otro Bellsprout No me sale ni uno Ahora bien, atrapo uno Me salen todos Te salen a por... Que han atrapado a nuestro hermano A por él Venga va, el último Y me voy a Ciudad Carmin ya Este está la polla Eh, qué de tiempo Eres más fuerte Vamos a probarlo Vamos a probarlo, ¿vale? Joder, otro Mewtwo Mira ¿Tú quieres ver el Team Rocket despega de nuevo? Espérate Toma golpe ¿O quieres ver... ¿O quieres que saque al legendario? Ala, el Team Rocket despega de nuevo Mewtwo, bien dicho Bueno, no lo decía así, pero... Decían lo de preparados para luchar ¿No? No Es que yo no me saldría matido Para salvar el mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación Eh, eh Que sepas Si se puede aprender puño de hielo Electrabus Sí, como dice mi hermano Parece un discurso de Hitler Sí, Kiko Puño de fuego Puño de hielo y puño de trueno ¿Pero qué coño de... ¿Dónde está el de busca peleas, tú? El del centro Pokémon Ah, la tía del moño ¿Sabes lo divertido? Que el lema de... Eh, de esta... ¿Cómo se llama? Del Team Rocket O sea, de James Y James Eh... Se cumple ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Con los legendarios y todo Siempre se cumple Fíjate, fíjate si son inútiles los de Team Rocket Que atrapan legendarios Y aún así son derrotados, tío Por As Es que por As PIKACHU Eh, no, no, en serio Ese Pikachu está en nivel 500 No me acuerdo Cuando... A mí lo que me hace gracia es que Cuando están en la región Es súper fuerte Pero cuando van en una nueva región Lo vence hasta un Magikarp Eh... Sí O sea, en la región está de... Snivy, o sea, la de blanco Sí Pero digo que es Snivy nivel 5 Sí, tío Que le ha de coger el Pokémon Con la excusa de... Con la excusa de... Eh, ¿cómo era? ¿Llueve hojas? ¿O igual? Con la excusa de... No, le han quitado los ataques elécticos Pero así tienen puta cola Sería ataque rápido Eh... Bueno... Volavol, tío No, no tienen ataques elécticos Toma esto y pesca ¡Hala! Qué bicharraco Bueno, vamos a pescar Un tío que va con un puto agron Con mi gole Y le parte el pecho Es de tipo acero, así que... Acero es rota Por eso... Doble patada y a tomar por culo Así que sí Su Nidoking le parte el pecho A no ser que esté al nivel 100 Mira, mira... Venga, Magikarp A que sí Hombre, ya lo sabía yo Mira, ya puedes tener a Carmen Es hembra Yo no quiero un... Un Magikarp hembra Yo quiero... Yo lo quiero macho Para que cuando le llames Carmen sea mía Soy machista Soy machista No quiero... Machista, opresor, muerto a los penes y eso Muerto al patriarcado Van a meter Sino Machete al machote No lo sé Pero si lo hacen será guay ¿A quién? Sino Pues... Ojalá Diamante, perla y platino Sí, sí, sí Ya lo he pillado, eh Ya... No, no, ya, ya, ya Sé que lo has pillado pero lo repito Pero... ¿Sabes qué estaría mejor? Yoto Que mola más Sí, la verdad Porque en Yoto tienes que venir hasta aquí A conseguir las ocho... Las otras ocho medallas Y hacerte la liga Pokémon otra vez No, yo lo he... No, yo lo he... Esa mierda Que te hacen Pokémon especialitas Que no quiero Pokémon... O sea... Sí, está Celebi Pero necesitas la... La Pokéball... ...GS Que... Que hagas la tuve Que hagas la tuve Aquí con yo pescando como diciendo... Joder... Puta vida, TT Mira lo que me ha salido... Una estrella ¿Sabes lo divertido? Que hace en el... En la serie consiguió la... 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 La Pokéball... GS Y... Y dentro de esa... Y nunca se supo que había dentro de la Pokéball Pero ¿Sabes lo que había? Un Celebi No, tú sabes... No, era un... Era un Celebi Era la Pokéball que tenías que poner en el altar... En... En... En la región de Yoto Mira, jódete Voy a atrapar un po... Un Magikarp sin gastarme 500 No... Que te gala... Que me gasto 200 por... Por Pokéball, ¿Sabes? Pero... Si yo aquí la... No, ahora... Las Pokéball a tanto son más caras, ¿no? No, las Pokéballs esas están más baratas ¿Cómo le llamó, tío? ¿A quién? A Magikarp El... 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 El pescaíto El... El... El pescao, tío El pescaíto El pescaíto Hola, voy a... Voy a dar a mi... Mi Spearow Ha sido... Breve, pero intenso Mmm... Pajaraca... Te va a salir un poquito... Le he cambiado el nombre para luego... Para luego cambiarlo Era aquí Hola, niña El... Si Toma Muchas gracias Si... Tengo un Farfetch Se llama... ¿Cómo? Se llama... Chiding ¿Cómo que chiding? Te he trolleado... Te he trolleado... Me encanta que es mucha gente distinta Me encanta misil Chilla cuando lo abrace Igual es que no le gusta que te abrace... Que le abraces... Pregunto... Mi preferido es rápido... Es gracioso... Cariñoso... Veloz... Increíble... Si... Y también te quema... Bueno... Cuarenta que te bici... En la de... Bueno... Ya que... Ya que te he soltado la parrafada... Y me has escuchado... No te mata... No me muebles... Es gratis... Es el grating... Que te viene con el choclox... De regalo... Hola puta que dices... Hola puto... Gordo... Gordo... Que dices... Gordo... Nargaza... Bueno... Pues vamos a ir a por la bici... A la... A la bicicleta... No... Tu no has sido Miguel... No... Su hermano esta despierto... Hola... ¿Qué es esto? Querido Pipi... Dices que en Ciudad Zafrán... Que si... Que me da pena... Ciudad Zafrán... Que tiene el nombre de condimento... ¿Qué ataques tiene...? Este pavo... Una mierda... Ataque furia, golpeareo, desarme y cuchillada... Bueno... Pues es que no te vas a venir... Ataque aéreo... No... Perdón... Golpe aéreo... Que como tenga ataque aéreo... Yo ya me asusto tío... Osea... Un ataque de 120 casi... Necesita preparación... Pero... Mira... Estos son como los fanboys... ¡Eh! Saludame... Saludame en el vídeo... Saludame... Saludame... Es que... Si no estoy cerca... Te quejas... No... Pero es que me estáis siguiendo así... Como... Como... Como diciendo... ¡Eh! Tu pringao... Que haces aquí sin bici... Que te reviento pavo... Que eres un noob... No tienes bici... Yo aquí tranquilito... Como un pájaro... Que tiene un puerro... Una cosa... Yo creo que Farfetch... Necesitaría una evolución... Ya... Si... Con dos puerros... Ahí como... Soy un ninja... No... Como si... Como Abra... Cuando evolucionan la cadávera... Que tiene una... Una... Cuchara... Pues él... Con dos cucharas... Soy el único que de pequeño... Creía que Farfetch... Evolucionaba a Doduo... Y Doduo a Dodrio... Si... No... En Twitter... O en Facebook... Fue... Que vi una foto... Que aparece Farfetch... Evoluciona a Doduo... Y otra que evoluciona... A... A... Ese... Y luego me queda... Mmm... Te imaginas que ahora... Hace una nueva evolución de Dodrio... Y tiene una sola cabeza... La cabeza del medio... Se ha comido las otras dos... Es la... Y se pone todo burra la... La otra, ¿no? Se pone todo... Todo gorda... Tiene más cabeza que cuerpo... Ah... Eh... He visto una foto... Del Pokémon GO... De... De dos Pidgeotos... Que un Pidgeotto... Eh... Pesa... 0,77... Eh... 77 kilos... Eh... Y el otro pesa... Eh... 70... O más, ¿no? Y normalmente pones... Un tío que ha dibujado... Un Pidgeotto... Es... Cuálido... Y el otro... Obeso... Jejeje... El obeso no podrá ni volar... El pobre... Seguro... Jeje... Por favor matadme... Jejeje... Matadme... Que ya que... Que me cazan... Jo... Otra vez activar la puta bici... Esto es tupe de Fearow tío... Que no me lleva volando... Si fuera Superman... Te llevaría volando... Pero como no soy... Te jodes... Y te vas andando... Pues si... Bueno... En mi caso... En bici... Pero... Pero vamos a... Tío... Me ha caado a Meowth... Ah no... Bellsprout... Bueno... Vamos a ver a... 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 Cuando me enfrente a Erika La del curso de gimnasio Voy a llevar a Farfetch A Pidgeotto O Pidgeot, no sé a quién tendré en ese momento Y a... Yo solo tengo que llevar a la Kastnam Ya, pero tú tienes pocos de tipo Así que yo no A no ser que dentro de nada atrape a A Unabra Y me ponga a farmearlo De modo chino En modo chino Como no, 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 no Farmeo, farmea Puta, farmea Yo la verdad tengo a Pidgeotto Pero... Joder, ya le he estado dando a la Q, tío Acostumbrado que en el emulador La Q era para... Para activar el este El objeto clave asignado A lo que sería el Select, entre comillas Tío, el botón Select Ha muerto con el mando de Play 4 Y el botón Start también ¿En serio? Sí Ahora no es Start y Select Ahora es... Share y... Options Joder Han muerto, tío Han muerto Joder, el cazabicho es Niga, tío Estoy haciendo el Poké Dance Koldo, ya Deja de hacerle una paja al teclado Bueno, eh... A ver... ¿Cómo que Farfetch no puede escapar de Meowth? Explícame No puede Nada, no puede Pues nada, le voy a tener que pegar... Cuando te da un chingo y te pones a hacer el Poké Dance Le voy a tener que pegar una golpita Si, 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 si... Tome un Poké Dance Esto Meowth de mierda Que no te quedo, me voy a pegar contigo Bueno, mira Te voy a matar porque igual me subes de nivel Claro, claro Desarme aparece como un... Como el ataque mordisco Que sí, joder Golpes Furia A ver... Meowth, tú que quieres morir, ¿verdad? Para que pregunto Sí, ya sé que sí Tú... Eh... Tú para ese Meowth eres el Chansey Sí, ahí con la cara feliz diciendo Tú qué quieres Tú, chaval, qué quieres Morir, ¿verdad? Sí Espera, una cosa Que quiero ver los EVs de Farfetch De Chidink EVs... Ah, lo tiene todo al 15 Espera Sí, los Pokémon así son... Los EVs tiene 2 en ataque y 1 en velocidad Pero eso se consigue peleando así que... Lo siento, eh... Me gusta mucho Farfetch Pero es que... Me quedo... De calle con mi... Y yo... Vaseáis como a Reto en combate ¿Quién es Vaseáis como a Reto en combate? No jodas... Espera Vamos a mirar Reto Venga, va, vamos a mirarlo y... Yo... Y luego cambio, por lo menos Joder, está lloviendo ¿Cómo es la pinta de llamada? ¿Para qué, Basilisco? ¿Quieres pelea? Te arrebentamos Eh, no... A ver... A... A... Conmigo no pelees Pelea con estos Yo estoy todavía... Yo... Yo voy a pegar De pegarle en la vida real, decimos Me ha aceptado la pelea Y si... También va a Reto Well Pero... Si tienes un poco de los muertos ¿Qué c... Y me pierdas con Charmeleon Pero es muy tonto, ¿no? Con Charmeleon y encima está lloviendo Así que se me senta que se hacen la mitad de daño Pues toma Toma Furio Dragon A la puta mierda No podía hacer nada de todas formas Como... Como te... Como te gane... Como... Vamos a calmarnos Encima lloviendo Jajaja Me rio Vamos a calmarnos Play, te va a matar Vamos a calmarnos, eh Vamos a calmarnos Así... Muría Dragon, ¿eh? En serio Un pistola a agua Venga, Charmeleon la toma por culo Si, la escuro es negro ¡Uy! Ese Charmeleon se ha muerto cinco veces y seguidas ¿Cinco solo o joder? A ver que me saca Te voy a dar una golpisa Ahora es cuando te saca un Ibisur Carvanjo Carvana Una caravana Esta es como... ¿Qué pasa? Que te reviento la puta boca No saques... No saques... Contoneo, hostia Muy bien, me subes el ataque Soy atacante especial Fuck Me confieso ¿Por qué te crees que te he dicho hostia? Ahora te vas a pegar malos y te vas a matar Dios... Me va a matar a... Vamos a calmarnos Resiste, vamos a calmarnos ¿Qué pasa? ¿Eres nivel 30 y solo tienes contoneo? Si Vamos, vamos a calmarnos Usa pistola a agua Muere Pistola a agua contra un Pokémon de agua ¿Tú estás tonto? Es que... Es que... Ah bueno, es claro que tiene piel toscar Si, calla Voy a morir así que ahora le voy a hacer un mordisco A ver que sale No... Pesamiento frito Tío, mordisco un poco... Le como... Le como una aleta Tío, mordisco un poco de tipo siniestro O sea... O sea... Me voy a reír cuando me... Cuando me... Ahora nos vamos a calmarnos Ahora nos vamos a calmarnos Ahora nos vamos a calmarnos más grande Vamos a... Vamos a morir Luego Blasto dices Vamos a... Vamos a recalmarnos ¿Sabes lo divertido? AirTaser Ah si Usa... Tu... Usa... Un ataque rápido Y... Le se pega un puñetazo al solo Si... El es... Super Saiyan Se supone que está cargando una tía o algo O danzas para que se tropieza Porque no sé Nunca he entendido cuando estás con un pulso Retiro a... Me saco un Bullpix Un Bullpix Oye... Este pavo... Este pavo ha comprado a completamente todo su equipo eh No, 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 no Igual tiene lo de quemarte, ¿no? Eso es como... Paranormal Que dices loco Si... Lo puede aprender Es que este pavo está muy bien hecho Ya, 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 ya No le quites tanto Guau, guau, guau Como tú... Los ataques de... Está Ogalfa... Oh, no tiene tres medallas Que sí, que este pavo se ha comprado a todo su equipo Uy, no, que... No, si ya... Como más nivel de lo que puede Si... Es que no tiene la tercera medalla Me da cuenta, Olga De hecho está Ogalfa Olga... Ah, por dios Para los que no se hayan dado cuenta Mi hermano está... Para normal... ¿Será cabrón? Si, eh... A Carmen, saca a Carmen Vale, vale Ya verás, tu enemigo está débil Carmen de Mayrena, un guiar a dos Sí, sí, bonito Es Carmen... Siendo macho Vale Es como la Carmen de Mayrena normal ¿Es Carmen macho o Carmen macho? No, que es un guiar a dos macho Le llamé Carmen por ser Carmen de Mayrena Que es un tío... Porque a estos niveles se le hace bastante pupita Joder, que se hace pupa ¿Tú puntos spamear ahora furios de la Venice? Yo creo que de un... De una furia dragón lo mata No, no, si este se ha comprado a todo el equipo, tío Yo no No lo merece a ninguno ¿Va ganas un normal con un guiado? Eh... Parte de este que es un normal O sea... Ha sacado a un Pikachu A un... Diglett A un Diglett Y a un Warthortel Y a un Warthortel Este tenía... Este tío, con lo que estoy viendo tenía... Eh... A la evolución de Charmander Charmeleon Charmeleon Dos Pokeballs negras Eso es que significa que estaban derrotados Antes de empezar el cómic Sí Eh... Lo que se acaba de cargar ahora Un Bulpix Un Carvanja O Carvana Yo lo llamo Carvanja Que realmente me está ganando ese puto Pokémon por el simple hecho de que me está haciendo colchoneo El este, parece más un Magikarp Bueno, primero había que quitarle esa alpicadura Bueno Que era un Magikarp Carvanas lo quitaría eh A ver, venga, va Pidgey Se ha comprado... Mira, mira, uno que no ha comprado Se ha comprado la mitad del equipo Se habrá comprado a Bulpix, a Carvanja Y a los dos Que al Charmeleon Espera, espera Con dos cucharas es mejor No, porque se lo dieron No, no le has puesto cucharas o algo Se lo dieron antes de... Pero hay un tío que te ponía motes, ¿no? Claro, pero hasta que no lo lleve... No, no estaba cerca del principio No, pues sí No, el de aquí está medalla El de aquí está medalla El de aquí está medalla Hala Hay que tomar por culo Ojalá dieran dinero, tío De la reputación Bueno, eh... Va, va, voy a... Están en el centro Pokémon, vamos a reírnos de él Susúrrale, so wishy for you now Voy a cambiar... ¿Quién es mi putita ahora? No, hombre, que esa ha ido hasta el otro centro Pokémon Ahí está Se ha escapado, se ha cambiado de channel Muy bien Voy a cambiar a este y, bueno, cortamos, eh, chicos Sal aquí fuera Donde está el macho aplastando el terreno Que lleva más de 20 años ahí Pobrecito Es que el dueño dice No, esta casa no me gusta Desazla y... Vamos a hacer otra No, así no, así no, así no, tío No, aplasta el terreno, no me gusta Aplasta más el terreno Así Con la bici Que no, con los Pokémon Que lo con la bici Es que Carmen y dos cucharas me gusta mucho Bueno, nada, espera, espera, espera Que con esto ya ha salido, tío Visionario, ahora puede ver Si, ahora sí Bueno, nada, esperamos a todo Si es una operación Dadle a like favorito Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos en nuestro canal conmigos y miliares Síguenos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sea felices Aunque aquí yo tendría que tener a Gengar Pero bueno Adiós Adiós